Que diré todas mis cosas Cosas de un corazón Que son preciosas Dame tus manos, ven Toma las mías Que te voy a mostrar Las ansias mías Son tres palabras Solamente Mis angustias Y esas palabras son Como en vez Tu estás Que te voy a mostrar Tu estás Toma las mías Que te voy a mostrar Las ansias mías Son tres palabras Son tres palabras Solamente Mis angustias Y esas palabras son Como Me gustas Como Me gustas Me gustas No 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 Ahora se lo tienen que dar a usted. Quiero ver.